Se acuerda que hay cartas latinoamericanas por Facebook, hay otra que se llama Clam Colombia, que uno dice, bueno, ¿quiénes son las Clam? ¿Ustedes saben quiénes son las Clam? Dos hermanas. Son dos amigos de dibujantes japonesas. Son dos. Son cuatro. Generalmente eran dos, ¿no? Y ya ahorita son cuatro. No, son cuatro, son cuatro. Son cuatro. No, pero inicialmente, para que contextemos, las Clam comenzaron con doce personas, doce personas y doce estudiantes de una universidad. Sí, lo hacían más como por pasatiempo o algo así al principio. Exactamente. Y una de las obras que más les gusta a ellas, ¿sabe cuál es? No. Los Caballeros de Zoyaco. Zayn Seiya. Y ellas hicieron un, ¿cómo se llama eso? Toujinchis. Unos, unos como fanarts. Unos fanarts de los Caballeros de Zoyaco que según antes muy poco lo conocen, muy poco lo tienen ahí guardado en sus computadores y todo eso. Pero ese, digamos, es el inicio de las Clam. Después los demás integrantes se desintegran porque tenían otros proyectos. Y las Clam formaban a ser cuatro. Una Mocona Capa que hoy día se llama Mocona porque a ella le encanta que le diga Mocona. ¿Sabe por qué le dice Mocona? Porque una Mocona es una Mocona. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? No parece. Porque ese personaje aparece en otras series, ¿no? Exhólica. Y también antes en las Guerreras Mágicas. Ay, en las Guerreras... No, pero no. La Mocona que es una Mocona, que es una Mocona, es la Mocona. Sí, la Mocona. En las Moconas Mágicas está la Mocona Blanca. Solamente hay dos Moconas en este mundo y pues la de las Clam. Exactamente. Ok. Bueno, y también tenemos a Satsuki Igarashi. También tenemos a Hera Okawa, que es la guionista, la líder del grupo. Y otra que se llama Mik Nekoi, que antes se llamaba Miku, pero luego se cambió el nombre por Mik. Ah, y otra, y creo que también se cambió por otra que se llama Tsubaki. Tsubaki Nekoi. Ese era el otro nombre que le dijeron a ella. Pues bien, las Clam crearon Sakura Card Cactus y lo crearon en 1996 a través de una revista. ¿Cómo se llama esa revista? ¿Nagayoshi? La revista. La revista. Creo que la editorial era Nagayoshi, pero no me acuerdo de la revista. Entonces, comenzaron en junio, en junio de este año de 1996. ¿Y cómo les parece que esa ha tenido tanto éxito que le hicieron el anime? Y le hicieron el anime cuando lo pasaban a través de un canal que se llama La NHK. Muy recomendada La NHK hoy día porque ese tiene servicio de información en español y servicio de televisión online en inglés. De una vez es muy recomendada la NHK. Y tanto fue así, tanto fue el éxito en Japón que se pasó para todo el mundo. Y llegando a Latinoamérica, aquí a Colombia. Y yo recuerdo que cuando llegó a Colombia, llegó en septiembre del año 2001. A través de un programa de Canal Caracol que se llamó Anime Express. Por eso nuestro programa se llama Candelaria Anime Express, para recorrer un poco ese programa Anime Express que definitivamente nos marcó bastante a todos nosotros. Por esa razón, allá en Japón se les... Pero no era un programa, ¿no, Carlos? Era una franja que tenía el canal Caracol para poder poner todos los animes, ¿no? Entonces ahí aparecía Ranma y Medio, Dragon Ball Z, alcanzaron a dar como tres capítulos de Evangelio. Digimon pasaron, Pokémon, Monster Rancher también. Bueno, varios, varios animes que pasaron por esa franja, pero ya definitivamente se terminó, se acabó. Se acabó en el año 2003, ¿cuánto lo pasaron a las altas horas de la mañana? Lo pasaron a las cuatro de la mañana. Yo me acuerdo que me madrugaba a verme Dragon Ball Z. Sí, yo también. Dragon Ball. No, Dragon Ball no, GD. Dragon Ball GT, sí, 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 sí. Me madrugaba, yo no sé. O sea, yo me acuerdo que yo ponía el despertador y pasí tico porque obviamente a las cuatro de la mañana uno levantarse a ver televisión y mis papás no lo concebían como algo sano. No, y yo lo estaba viendo a escondidas porque teníamos solamente un televisor en mi casa. Entonces yo a escondidas abrí la pieza de la sala, abrí el puente de la sala y comencé a vender el televisor sin que nadie lo sepa. Es que a las cuatro de la mañana uno con ocho, nueve años, como complicado decirme voy a levantar a las cuatro. O sea, no madruga uno para el colegio, pero madruga a ver televisión. Terrible. Les cuento que ya veinte años después de haber creado Sakura Karkatos en Japón se les ocurrió realizar la celebración de los veinte años de Sakura Karkatos. Y en esa celebración pues ya está comenzando, digamos, a reeditar, reeditar que significa, ¿cómo es? Dale un nuevo... Como remasterizar la serie. Remasterizar la serie y creo que van a crear solamente un one shot que significa un solo capítulo de algo inédito de Sakura Karkatos. ¿Cuál? No lo sabemos porque eso ya es inédito. Precisamente porque es inédito. Exactamente. Entonces ya pues por lo menos ya ha lanzado el fanpage oficial en Facebook de la obra de Sakura Karkatos. Se llama Karkatos Sakura y aparecen unas galigrafías japonesas que uno para un colombiano no entiende. Sí, sí. Me insistí a acordar de algo. ¿Qué? Sakura Karkatos tiene dos películas, ¿no? Sí. Sí, tiene dos películas. Pero una, a ver, no sé si me acuerdo bien, yo me las vi, las dos súper emocionadas. Una es como un remake o un, no sé, una fusión de todo lo que pasa en la serie, ¿no? Pero estando en Hong Kong. Sí, es muy emocionante porque todavía no está pasando nada entre Shaoran y Sakura y ya se acabó la serie. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Empezamos de cero otra vez? O sea, no se miran, no pasa nada, pero es muy emocionante porque hay seres mágicos súper raros. Sí, una pitoniza de agua que trae a Sakura solamente porque ella quería tener a Chloe, pero ella no sabía que Chloe ya había fallecido hace mucho tiempo. Claro, ella lo estaba buscando, pero obviamente si ya la esencia solamente, pues ya había desaparecido, ¿no? Pero sí, recomendadísimo para las personas que se han visto la serie y no se han visto las películas, se vean las películas. Exactamente. Y también hay una segunda película que se llama Sakura y a Cartas Selladas. Esa historia también me gustó mucho porque ya es después de que Sakura ya transformó todas las cartas. Y te repite, pues, a Tomoyo y a Meilin se le ocurrió, pues después de que Shaoran le declaró, le dijo que me gustas, le dijo me gustas a Sakura y Sakura todavía no sabía qué decir. Entonces, Tomoyo, I'm Tomoyo y a Meilin. Meilin es otro personaje increíble. Importantísimo. Importantísimo. Se nos olvidó, se nos olvidó porque... Meilin, para todos, es la prima de Shaoran y comenzó... Prometida, 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 prometida forzada, prometida forzada, pero porque ella lo forzó. Por eso, prometida forzada, porque realmente nadie los comprometió, no fue la familia, la familia no es mala ni nada, sino simplemente ella se enamoró de Shaoran y le dijo, cuando encuentres tu amor de verdad, podemos romper este compromiso. Y lo encontró. Pero sí que le regaña, le regaña siempre todo el tiempo cuando Shaoran estaba indeciso. Y Shaoran dice, bueno, después hablamos. Entonces... Es normal. Entonces, en la película, en la segunda película, pues Meilin y Tomoyo, pues, se hace un pacto para que Shaoran y Sakura se vuelvan a conocer, se vuelvan a ver, perdón. A ver. Y ocurre algo raro, que aparece otra carta más, aparece otra carta más, esa no salió en el libro, sino que apareció ahí debajo del sillón de donde se sentaba Aéreo y donde era el sillón de Clou. Y ese atrae unas cuantas cosas raras, de cual desaparece casi toda la ciudad. Sí, empiezan a pasar cosas súper extrañas. No, pero no les contemos el final de la película. Ah, no, claro que no. O sea, que les quede de tarea porque... Exactamente. Claro, si a quien le guste Sakura, que vaya y dice, ven, pero Carlos, digamos, si uno quiere, quiere ir, o sea, los que nos están escuchando y les parece interesante el tema de Sakura y yo me quiero ver este chojo y quiero saber más. Entonces, ¿cómo hacen para encontrar la serie? ¿En dónde la pueden ver? Porque yo sé que hay muchas partes en internet, pero a veces no es tan sencillo encontrarla de pronto doblada al español o... Sí, sobre eso quería decir que eso se puede... Pues para muchos atrevidos, los atrevidos pues expusieron, digamos, esos capítulos en YouTube. Sí. ¿Cómo les parece? Entonces, se atrevieron a montar esos capítulos en YouTube y hay a veces que YouTube pues... Beta, beta, claro, censura. Los beta, los beta. Entonces, esa sería una muy buena forma. La otra forma es comprar en, digamos, los DVDs de la serie y de las películas en una tienda, en una tienda, dientas cercanas, especializadas de anime manga. Aunque la mayoría de las tiendas pues son, ¿qué podemos decir? ¿Piratas? Piratas, sí. Pues yo creería. No sabría decirte porque yo no he comprado. Yo he mirado en algunas páginas, obviamente porque hay muchas series online actualmente, lo que no sé es si Sakura está en esas páginas. Sí, sí, hay algunas páginas sobre el que la tiene. En algunas, en algunas. No sabemos si no pese a esas páginas porque son bastantes y yo no buscando, buscando. No, que busquen, que busquen. No, aunque no es muy difícil. Yo no me convertí en un amante de Sakura. Yo en este momento me lo estoy viendo y es espectacular. Y eso que tú ves un capítulo y quieres ver el otro y el otro y no... ¿Y te lo estás viendo en YouTube? Yo en YouTube. Ah, bueno, entonces aquí ya tenemos a la que nos da la respuesta a las canciones. Busquen en YouTube. Bueno, listo. En nuestro encuentro en la Sakura. Ya hablamos suficiente sobre Sakura Karkatos, obra muy recomendada de nuestro programa Candelaria Anime Express y vamos a presentar de esa serie dos canciones. Una, Catch You Catch Me, que es el primer opening, o sea, el primer inicio de Sakura Karkatos en la televisión, pero vamos a pasar a la versión full, que es la versión de CD, de canciones, MP3 y todo eso. Y luego presentamos el tercer opening que se llama Pura China, o como decimos aquí en Latinoamérica, Platina, que también es una muy hermosa canción que se lo vamos a dedicar a todos nuestros oyentes en Candelaria Anime Express. 逢いたいな 逢えないな 切ないな この気持ち 言えないの 言いたいの チャンス 逃してばかり だって 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 翼広げ 二人で 空を マラソン 夢を ユニゾンしたい ほら ゲッチュー 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 待って こっちを向いて 好きだと言って そう Nice to meet you, good to say you, get on あたしの想い あなたのハートに 飛んで 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 行け 迷わない たまに寝たくなっちゃう 体のバッテリー あなたの笑顔で いつも充電満タン パワー爆破しちゃえ お願い 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 まずは お友達から 笑って 見つめて 楽しい 毎日にしたい ほら ゲッチュー ゲッチュー Бャッチュー ゲッチュー 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 全体 本命だって 追い合いだって そう Nice to meet you, good to say you, get on 2人にも負けない Aなたに世界で一番 一番 恋してる ほら get you, get you, get you, get you me, get you me, 待って コーチを向いて 好きだと言って そう nice to meet you, good to say you get あたしの想い あなたのハートに飛んで 飛んで飛んで 行け 迷わない ほら get you, get you, get you, get you me, get you me, 絶対 運命だって お見合いだって そう nice to meet you, good to say you get と 2人にも負けない あなたに世界で一番 一番 一番 恋してる 2人にも負けない Sigue conectado con Candelaria Anime Express I am a dreamer 潜むパワー 潜むパワー 私の世界 夢と恋と不安出てきてる でも想像をしないもの 隠れてるはず 空に向かう危機のように